La concejala de Medio Ambiente, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Ingenio, Chani y Ramos, se acercaba esta semana hasta el área recreativa El Ratiño, con el fin de hacer un seguimiento a las obras de mejora que allí se están realizando desde principios de año. Las mismas tienen como objetivo aportar a las instalaciones la infraestructura necesaria para ser más agradable y cómodo su uso. Se espera que los trabajos concluyan durante este mes de marzo. Cabe recordar que se está dotando al área una zona de esparcimiento ubicada en la carretera Gran Canaria 120 en la subida a la pasadilla de pérgolas destinadas a la protección de la mayoría de las mesas ante el sol, la lluvia y el viento. Planteadas con estructuras de pies metálicos con forma semicurva, se busca conseguir no solo la utilidad planteada, sino un mayor estilismo y formas orgánicas. En total, se aprovisionará de este sistema de pérgolas a 13 de las 18 mesas existentes, estando proyectada de cara a futuras fases la intervención en el resto, así como disponer de cortavientos en aquellas que se encuentren más expuestas a los vientos predominantes del norte. La obra ha sido financiada por el consistorio ingeniense dentro de la partida de los presupuestos participativos y acordada por el Consejo de Participación Ciudadana. Salió a licitación por 88.000 euros, siendo finalmente adjudicada a Construplan por 81.124,41 euros.